Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. En este mes de octubre seguimos en esta meditación sobre el Santo Rosario. Me apoyo en el libro llamado El Secreto Admirable del Santísimo Rosario de un santo muy mariano, super mariano, San Luis María Grignón de Montfort, este santo, su campeón del Santo Rosario. En esta séptima charla hablamos de la Cuarta Rosa, el Rosario, y el Beato Alano de la Rocha. El Rosario y el Beato Alano de la Rocha, Cuarta Rosa. Como todas las cosas, aún las más santas, especialmente cuando ellas dependen de la voluntad de los hombres, están sujetas a cambios. No hay por qué asombrarse que la confradía del Santo Rosario no haya subsistido en su primer fervor, sino solamente en lapso aproximado de 100 años que siguió a su institución. Así ella ha sido casi sepultada en olvido. Entonces, después de Santo Domingo hubo una confradía llamada el Santo Rosario que hizo maravillas. Y todavía en los años 1570, mientras que los turcos musulmanes atacaban a los países cristianos, católicos de Europa del Este, querían tomar Italia, hacer de San Pedro de Roma una mezquita, el Papa San Pío V convocó a los guerreros católicos a defenderse, y mientras ellos peleaban el mar, en la tierra, las confradías del Santo Rosario y todas las familias católicas rezaban día y noche rosarios para pedir el socorro de la Virgen. Y el 7 de octubre de 1571, hemos ganado esta batalla llamada de Lepanto, un lugar que se llama Lepanto entre Italia y Grecia. Entonces, el santo dice, las cosas buenas desaparecen, caen la tibieza, sin contar que la malicia y la invidia del demonio han contribuido mucho, sin duda, a que se cayese en negligencia respecto del Santo Rosario, con el propósito de detener el curso de la gracia de Dios que esa devoción atraía al mundo. Entonces, el demonio, dice el santo, por envidia, malicia, maldad, quiere llevar a los hombres el pecado, y como no puede obligarlos a pecar, si ellos no quieren, entonces, primero los debilita, quitándoles la gana de la oración, de la confesión, de la misa, de las buenas obras, y haciéndolos, intoxicándolos más bien, con películas, de telenovelas, de terror, de esto, de aquello, u otras cosas, o en lugar de ir a misa el domingo, va la persona, sin ningún temor de Dios, sin pensar el gran daño que uno hace, y en lugar de ir a la misa el domingo, y bien va al béisbol, va al fútbol, va a los toros, va a la playa, esto no es cristiano, el día del Señor es del Señor, no es de béisbol, fútbol, o toros, o playa, o discoteca, no hermanos, esto realmente es diabólico, usted no sabe, que grande daño hace a su familia, a sus hijos, a sí mismo, el hecho de hacer un pecado mortal, el día del Señor, entonces aquí dice, el santo por envidia, malice al demonio, y bien, los hombres caen en la negligencia, de las cosas religiosas, se privan de la gracia divina, de la ayuda, socorro, luz de Dios, y después caen el pecado, y empiezan los problemas, y problemas graves, en efecto, sigue diciendo, San Luis Grino de Monfort, la justicia divina, afligó, a todos los reinos de Europa, en el año 1349, con la peste más horrible, que jamás se había visto, que desde el Levante, Oriente, actual, se extendió, a Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, y de sólo todas, estas tierras, pues de 100 hombres apenas, quedaba uno, con vida, las ciudades, las vías, las aldeas, los monasterios, quedaron casi desiertos, durante los tres años, que duró, la peste negra, en Europa, de hecho, esta peste negra, preparó después, el protestantismo, porque los mejores de los sacerdotes, religiosos, religiosas, se dedicaron a auxiliar a los apestados, se murieron, y los más flojos, tibios, que se escondían, sobrevivieron, y después cayó el nivel espiritual, moral, de los sacerdotes, y vino la decadencia, y vino el sisma de Lutero, este azote de Dios, fue seguido de otros dos, la herejía, de los flagelantes, y un desventurado sisma, en el año, mil, trescientos, setenta y seis, es si, hay problemas, cuando hay pecados, queridos hermanos, el santo sigue diciendo, después, que por la misión de Dios, hubieron, cesado, esas calamidades, la santo virgen, ordenó, al beato, al ano de la rocha, cerebro, doctor, y famoso, predicador, de la orden de santo domingo, del convento de Dinan, en Brotania, que renovara, la antigua, confradía, del santo rosario, a fin de que, así como, esta celebre, confradía, había tenido, nacimiento, en esta provincia, de Francia, un religioso, de la misma provincia, tuviese, el honor, de restablecerla, entonces, la virgen, pide, a un discípulo, de santo domingo, al ano de la rocha, de predicar, otra vez, el santo rosario, y que los domínicos, es decir, los, devotos, de la, de la orden de santo domingo, y todos, de la confradía, recitaron el santo rosario, y más tarde, la iglesia, va a decir, a todos los católicos, tomen esta arma poderosa, y defiéndense, es para todos, como dije, la fe María y el rosario, no es una espiritual, solamente dominicana, sino, es para todos, los fieles cristianos, de oriente, y de occidente, este bien naturado, padre, comenzó a trabajar, en esta gran obra, el año, 1460, 1460, unos 61 años, antes de Lutero, especialmente, después, que nuestro señor Jesucristo, como refiere él, le hubo dicho, un día, en la hostia santa, mientras celebraba, a la santa misa, y con el fin, de determinarle, a predicar el santo rosario, porque me crucificas, de nuevo, le dijo Cristo, al beato alano, como señor, le contestó el beato, lleno de espanto, son tus pecados, los que me crucifican, le respondió Jesucristo, y preferiría, ser nuevamente crucificado, que ver a mi padre, ofendido, por los pecados, que has cometido, y aún ahora, ahora me crucificas, porque tienes ciencia, y cuánto es necesario, para predicar, el rosario de mi madre, y por este medio, instruir, y apartar, a muchas almas, del pecado, tú, las salvarías, impedirías, grandes males, no haciéndolo, eres culpable, de los pecados, que cometen, entonces, aquí nuestro señor, dice, que los pecados, del pueblo, y de los sacerdotes, los crucifican, y dice usted, me crucificas también, pero que pecado, dice el señor, pecado de negligencia, pecado de omisión, pudiendo usted, predicar, teniendo ciencia, y capacidad, de elocuencia, de hablar, de rosario de mi madre, no lo haces, y por no hacerlo, la gente, no se convierte, y no se salva, y sigue, ofendiendo, al padre celestial, entonces, queridos hermanos, cuidado, al pecado, de omisión, es un pecado, bastante peligroso, el pecado, de omisión, es el pecado, más peligroso, pienso que hay, porque, porque uno, piensa, no haber hecho, nada malo, sí, pero ahí, no hizo lo bueno, que tiene que hacer, de hecho, en el capítulo, 25 de San Mateo, que vemos, nuestro señor, reprocha a los condenados, y los manda al infierno, por haber hecho pecado, de omisión, de omisión, es decir, no haber hecho lo bueno, que tenían que haber hecho, y no lo hicieron, por negligencia, entonces, nuestro señor, aquí, reprocha a este santo varón, que teniendo ciencia, teniendo, instrucción, teniendo elocuencia, bien, no instruye, a los pecadores, acerca del pecado, no los ayuda, a, recapacitar, a confesarse, arrepentirse, y por lo tanto, dice, no haciéndolo, eres culpable, de los pecados, que cometen, es muy grave, esto, muy grave, muy grave, muy peligroso, que se manos para todos nosotros, la persona, que pudieron hacer algo bien, no lo hace, peca, de, de negligencia, de omisión, estos terribles reproches, decidieron, al Beato Alano, a predicar, continuamente, donde quiera el rosario, la Santísima Virgen, le dijo también un día, para animarlo, cada vez más, a predicar el rosario, fuiste, un gran pecador, en tu juventud, pero, he obtenido, de mi hijo, tu conversión, he rogado, por ti, que hubiese deseado, de ser posible, toda clase de penas, para salvarte, porque los pecadores, convertidos, son mi gloria, y para hacerte, digno de predicar, por todas partes, mi rosario, aquí la Virgen le dice, y bien predique, porque usted, fue pecador, te hace arrepentido, ahora, como San Pablo, Saúl, perseguidor, y bien, se conoce San Pablo, predicador, y bien, tú también, predique, porque, porque dice, los pecadores, convertidos, son mi gloria, muy hermoso esto, los pecadores, convertidos, son mi gloria, que los hermanos, trabajemos, por la conversión, los pecadores, es importante, rezar, decía San Antonio, María Claret, para la conversión, de los pecadores, perseverancia, de los justos, y alivio, de las almas, del purgatorio, los pecadores, convertidos, son mi gloria, hermanos, y hermanas, que me escuchan, les aconsejo, no pasar un día, sin haber rezado, el santo rosario, aunque sea rezarlo, por misterios, un misterio, la mañana, uno, al mediodía, otro en la tarde, otro en la noche, y dichosa, mil veces dichosa, la familia, que reza, el santo rosario, cada día, santo domingo, descubriéndole, al beato alano, los grandes frutos, que había obtenido, en los pueblos, por medio, de esta hermosa, devoción, del rosario, que predicaba, continuamente, le dijo, mira el fruto, que he obtenido, con la predicación, del santo rosario, hagan lo mismo tú, y los otros, que amáis, a la Virgen Santísima, a fin de que, por medio, de este santo ejercicio, atraigan a todos, los pueblos, a la verdadera ciencia, de las virtudes, siglos hermanos, es importante esto, aquí dice, santo domingo, dice a su discípulo, dominico, mira el fruto, que he obtenido, con la predicación, del santo rosario, de hecho, sin santo domingo, el santo rosario, y también la pelea, física necesaria, en Francia, Francia, desde los años, 1200, hubiera caído, en la herejía, en la división, en la guerra civil, y bien, santo rosario, ha cambiado, los corazones, como ya lo dije, las primeras, monjas domínicas, fueron hijas, de gente desviada, de los herejes, salvigenses, que hicieron, hicieron católicas, entonces aquí, santo domingo, dice, hagan ustedes lo mismo, tú, y tus compañeros, que aman la virgen, a fin de, atraer los pueblos, a la, verdadera ciencia, de las virtudes, dejar el pecado, y, vivir, y morir, en gracia, que conduce, en la vida eterna, y aquí, en el compendio, lo que la historia, nos enseña, acerca, del establecimiento, del santo rosario, por el aventurado, santo domingo, y su renovación, por beato, alano, de la rocha, hasta aquí, las palabras, de san luis, maría, griñón de montfort, el final, de la rosa, quinta, de su libro, llamado, secreto, admirable, del santo rosario, en resumen, el rosario, tuvo mucho, mucho éxito, en tiempos de santo domingo, un siglo más tarde, y después, cayó en decadencia, y en los años, mil cuatrocientos, sesenta, el bien nuestro señor, interviene, la virgen interviene, santo domingo interviene, y alano de la rocha, otra vez, impulsa, al rosario, y precisamente, estas confradías, renovadas, resucitadas, del santo rosario, en mil quinientos setenta y uno, hicieron tanta oración, que los católicos, ganamos, la batalla de Lepanto, liberamos, más de quince mil cristianos, prisioneros, en las galerías musulmanes, atados, en cadenas, en los barcos, liberados, en esta batalla de Lepanto, que tuvo lugar, el siete de octubre, de mil quinientos, setenta y uno, por esta razón, mes de octubre, mes del rosario, en agradecimiento, de esta batalla.